Mandaron una carta Y yo la recibí No la quise ver Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Me decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Dejen Llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Cambié de mí y se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Pero que creo que vamos a hacer Porque siempre me pasa esto a mi Y una hermana Si un día después se aprovecha de ti No me guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Te explotarás solo Con tenerte a su lado Con vencer tus labios Y mirar tus ojos Viejes Y cuando se sienta de ti Muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle Lo que a mi también es El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Y una vez más Corona De Reyes ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ohhhh! Caminando Por las calles Voy sin rumbo Voy pensando en ti ¡Sólo en ti! Me pregunto ¿Qué ha pasado? Que de pronto Me encuentro sin ti ¡Ay! ¡Sin ti! Me duele tanto que no estés junto a mí Tanto dolor me hace sufrir Me duele tanto que no estés junto a mí Me duele tanto estar sin ti Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Sin tu amor Sin tu amor Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Sin tu amor Ay, sin tu amor Otero Music A otro nivel musical Tú sabes Caminando por las calles Voy sin rumbo Voy pensando en ti Solo en ti Me pregunto qué ha pasado Que de pronto me encuentro sin ti Ay, sin tu amor Me duele tanto que no estés junto a mí Tanto dolor me hace sufrir Me duele tanto que no estés junto a mí Me duele tanto estar sin ti Y lloraré y lloraré y lloraré Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Sin tu amor Ay, sin tu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Déjate querer Déjate querer Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Solo espero que regreses Porque no pierdo la fe Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y la flor y el beso que me diste un día Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Sin tus besos Y sin tu amor Y lloraré y lloraré Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Dame la oportunidad De demostrarte Que ya no soy el de ayer Y lloraré y lloraré Y lloraré Y sufriré y sufriré Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Te fuiste sin decirme nada Una madrugada Y hoy te quiero decir Y lloraré y lloraré Y sufriré y sufriré Que lloro por ti Regresa a mí ¡Gracias! 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 Después de tu adiós No me queda nada Mi vida se acaba Pierdo la razón Después de este adiós Soy un mar sin agua Un barco a la deriva A ver sin canción Se me escapa el alma Ahora que te vas Soy un desperdento Un loco de atar Por lo que más quieras Vida por favor Vida por favor Llévate contigo A mi corazón Llévate tus besos Todas tus caricias Y dime cómo hago Pa' olvidar tu amor Pa' olvidar tu amor Yo soy aquel mago Que un día lleno Que un día lleno Para retener tu amor Para retenerte Por favor Por favor Llévate contigo Por favor A mi corazón Llévate tus besos Todas tus caricias Y dime cómo hago Pa' olvidar tu amor Soy aquel mago Lleno de magia Tu corazón Llévate contigo Mi corazón Llévate tus besos Toda mi ilusión Soy aquel mago Lleno de magia Tu corazón Después de tu adiós No me queda nada Pierdo la razón ¡Controversia! Soy aquel mago Lleno de magia Tu corazón Mi magia Y mis trucos de amor Lleno de magia Tu corazón Soy tu mago Soy un mago Que aparece en tu corazón Lleno de magia Tu corazón Y dime cómo hago Para olvidar tu amor Lleno de magia Lleno de magia Lleno de magia Y dime cómo hago Lleno de magia Lleno de magia No me salen las palabras para expresarte que te quiero No se como explicarte que me haces sentir como si fuera el verano Y el invierno no existiera como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tu no seas la que me ama Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte que no quiero que este amor se apaseñe Que de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y como decirte que te extraño chiquita No se como ser yo mismo si no estas al lado mi Se harán largos estos meses si no estas junto a mi Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste y te vi Ya no puedo soportar que tu no seas la que me ama Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se de pronto se de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y como olvidarte si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Y al final se que a mi lado vas a estar Voy a esperarte cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Como te extraño chiquita mía Y como mirarte